En un principio entran los locatarios a las 8 y media para higienizar el lugar, acomodar la mercadería y a las 9 y media se abre al público. Estamos controlando la temperatura, poniendo alcohol a toda persona que ingrese al recinto. Van a poder ingresar hasta 100 personas, 100 clientes a la vez y va a haber un solo locatario en cada puesto de trabajo. Bueno, y en el caso de la entrada, ¿van a estar contando cuántas personas? Tenemos personal en la entrada que está contando y personal en el egreso que va a estar controlando y además vamos a tener un operativo adentro. Está la policía en este momento dándonos una mano, controlando que se esté cumpliendo todo el protocolo que presentamos. En cuanto a los locatarios, también necesitaban volver, ¿no? Sí, era una cuestión de suma urgencia el hecho de volver a abrir las puertas y poder vender de esta manera, porque por ahí se les complicaba mucho la venta online, porque hay gente más grande, por ahí no tienen acceso a internet o se les dificulta mucho, así que volvieron a abrir las puertas. ¿También le dieron una mano en cuanto también a los delivery y todo internet, como decís? Sí, ellos estuvieron, se agruparon y vendían a través de una página, algunos generaron una aplicación, como que se la fueron rebuscando como pudieron, pero sí. ¿Y en cada local va a haber un protocolo de seguridad también? Sí, en cada local se les exige que ellos tengan las medidas de seguridad como cualquier comercio. Que limpien regularmente, que tengan alcohol en gel, que tengan barbijo, que tengan los carteles. Sí, se les exige como cualquier comercio. ¿Hasta cuántas personas pueden estar adentro de cada local? Una sola persona, no puede haber más, una sola.